Mis ojos de reportera buscaron durante más de cuatro décadas, cubriendo historias de inmigración, una similitud entre aquellos personajes y mis abuelos. Supimos siempre poco, que murieron antes de cumplir los 30 años aquí en Los Ángeles y que había sido en un accidente de tránsito. Pero la investigación que hemos hecho dio a la historia un giro. Durante toda mi vida he tenido un gran enigma. De mi familia solo conocía a un par de abuelos, los paternos que amorosos me criaron. De mis abuelos maternos, solo el silencio. Murieron en Los Ángeles apenas de 30 años de edad. Sin foto ni historia, hoy era el tiempo de buscar. ¡Ay, la reina hermosa! Toda la familia ha desaparecido, pero María de Los Ángeles Paredes, primera hermana de mi madre, es la única portadora de la historia oral de Erlinda Saavedra, mi abuela. Muy inteligente y haber decidido, tan jovencita, irse tan lejos y con aquellos peripecias para llegar a Los Ángeles. Mi abuela Erlinda Saavedra y su hermano Lauro llegaron juntos a Los Ángeles por la frontera de San Diego en 1923. Yo creo que la cruzada fue lo más fácil, porque pues en esos tiempos no había ni cerco ni nada. Los Ángeles de 1923 era moderna, con mucha gente por el centro, donde la maestra Saavedra puso un salón de belleza. Cuatro años después, se enamoró de un mexicano de Jalisco, que era evanista. Tu abuelito ya era legal también allá, porque se había herido muy joven. El primero de noviembre de 1927, Erlinda se casó con Carlos Flores y vinieron a festejarlo comiendo en este restaurante. El acta de matrimonio reveló la historia perdida, llena para mí hoy de desesperanza. De soltero, mi abuelo vivió aquí en el 1846 de la calle Córdoba, en el centro. Casi un siglo después, su casa y el taller de carpintería desaparecieron. A dos millas, en el 318 y medio West de la calle 28, estaba la casa de mi abuela. No solo es la dirección del acta de matrimonio. También del sitio donde a los 24 años de edad y compartera, tuvo a su única hija, mi madre. 94 años después, hoy, solo hay oficinas de la ciudad de Los Ángeles. A menudo, Erlinda mandaba fotos a la familia en Sonora, México, y les contaba cómo estaba su niña. Pero un buen día, las noticias hablaron de tragedia. Una epidemia de tuberculosis arrasó en Los Ángeles, le llamaron la plaga. Mi abuelo enfermó a los 29 años de edad y rápidamente, Carlos Flores murió en el hospital Barlo. Poco después, mi abuela supo también que tenía tuberculosis. Murió muy rápido, porque para la fecha que murió tu abuelito y luego ella. Tenía 31 años de edad y fue llevada a enterrar en el Panteón de Nogales, México. Y fueron a recoger el cuerpo y traérselo a Nogales y la niña, sobre todo la niña que tenía 3 años. En una familia, especialmente del siglo pasado, daba vergüenza a hablar de tuberculosis. Eso era un tabú, lo que explica la historia de que murieron mis abuelos en un accidente. Pero, ¿qué fue de mi madre, de aquella niña huérfana a los 3 años? La abuela, en realidad, tenía un salón de belleza y estaba cumpliendo el sueño americano. ¿Cuál era su estatus?